Yo me quiero ir a dormir Pero no sé si podría levantarme Y además la cama está deshecha y yo cansada No puedo comer frutillas Ni tampoco mandarinas Aunque sepas que me gustan Eso no va a cambiar nada Si me gustan las frutillas ¿Por qué no puedo comerlas? Te lo explicaría Pero no lo entenderías Pero no me importa tanto Y trato de entretenerme Con este cajón de manzanas verdes Pero no me importa ahora Mientras como una manzana Prefiero evitarme un dolor de panza Me apetecen tres frutillas Y tal vez dos mandarinas Te lo explicaría Pero no lo entenderías Pero no me importa tanto Y trato de entretenerme Con este cajón de manzanas Te lo explicarías